Y hubo, como se ha dicho ya, 80 años de edad media en el que la mujer pasó de tener poco en la segunda república que se empezó a legalizar, a ver ciertos ativos de votos femeninos, de ciertos derechos sexuales, reproductivos y demás, a pasar a todo lo contrario, a la nada absoluta y a la crianza y a la casa. Y entonces revertir esos 80 años nos está costando la vida. Sigue habiendo una sociedad muy machista, muy violenta, muy agresiva con la mujer, el cuerpo de la mujer. Y me ha sorprendido toda esa parte política de lucha, de igualdad, ofreciendo ese que las personas desde la educación y desde abajo empiezan a cambiar la sociedad. Creo que ese es el modo desde arriba y que obligar a que esa igualdad sea legalmente, políticamente, en cuanto a cultura, educación, al acceso. Pero si la gente no lo lucha desde abajo, no sirve de nada que no pongas esas herramientas. Y me ha chocado mucho, bueno, me ha chocado como la queja de algunas de ellas sigue siendo el hogar, ¿no? Como, entonces, a nivel político, a nivel de todo, está conseguido, veo yo, bueno, años luz, ¿no? Pero como al final llegas a casa y los roles familiares, o sea, en ese punto, creo yo, que le falta el soltar un poco de ese patriarcado. Que al final como se cuida en todos los sistemas políticos, ¿no? Y creo que ahí se ve. Un momento, sí, 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 lo primero que he dicho, salvando la infancia. Parte de eso, la culpa. A ver, yo tengo, no sé si la suerte o la desgracia, a lo mejor la diferencia. Yo no soy madre. Pero pienso que parte de esa desigualdad que continúa habiendo aquí, en este glorioso país, por no decir ninguna palabra ofensiva, parte de esa desigualdad la seguían teniendo las madres. La seguimos teniendo las mujeres. Porque cuando los niños empiezan a ir a la escuela, no, no te preocupes que yo te hago la cama. En cambio, a la niña, cuando tiene 8, 9, 10 años, y yo lo veo por amigas, no, haz la cama porque si no, tienes que hacer la cama antes de irte a la escuela. No, perdón. La misma obligación y el mismo derecho tiene un niño que una niña de hacer la cama, de poner la mesa, de recoger la mesa, de limpiar. Yo antes he dicho, por eso te he dicho que sí, que en mi casa sucede. Yo tengo problemas en las manos de artrosis. Tuve la suerte de poder jubilarme a los 60 años. Vivo una jubilación feliz en mi casa, con mi esposo, entrando y saliendo. En mi caso, el compromiso de la casa no existe al 50%. Te he dicho que sí. No existe al 50%. Por mis problemas con las manos, existe al 70-30%. Como mucho, por mi parte. Él está acostumbrado de allí de Cuba, que lo hace todo. Yo no plancho, yo no limpio zapatos, yo cocino, la lavadora la ponemos los dos, limpiar, ahí voy al 70-30%. Entonces, eso a mi esposo se lo había inculcado desde que era un niño. Él allí en Cuba, mi suegra estaba ciega, estaba encamada, de todas formas, desde que tenía 11 o 12 años. Él iba a comprarse la ropa para él con mi suegra, pero desde muy jovencito estuvo acostumbrado a que en su casa él no iba a ayudar. Él ensuciaba platos también, él ensuciaba el suelo también y tenía el rol que tenía, la obligación. Aquí en España en eso sigue todavía el machismo. Aquí en... No, tú no lo hagas porque yo tengo amigas que el marido les ha hecho, les ha fregado los platos. Es que no lo hagas porque los has fregado mal. No, te aguantas y si los has fregado mal, la próxima lo fregará mejor. Y si no, igual que yo como en un plato sucio, lo va a comer bien. Y ese es un problema que aquí sigue todavía y va a continuar por mucho tiempo.